Costa Rica decide aquí en CB24 ya en recta final para las elecciones del 4 de febrero del 2018, 13 candidatos presidenciales y vamos a tener también la elección de los 57 diputados. Con nosotros hoy, muchas gracias por estar con nosotros, don Erwin Maciz, quien es el candidato a diputado en el primer lugar por Alajuela, por el Partido Unidad Social Cristiana, así que prácticamente es un diputado electo y estará en el Congreso a partir del primer de mayo. ¿Quién es Erwin Maciz y por qué el pueblo de Alajuela debe votar por usted? Bueno, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Erwin Maciz es un joven alajuelense. ¿Qué edad tenés, perdona? Tengo 35 años, de los que ha aprovechado las oportunidades que aún generamos y que ha generado el país. Yo soy abogado, soy esposo, tengo una niña de dos años. Soy abogado, como les decía, fui alcalde a los 19 años, la primera vez. O sea, uno de los alcaldes más jóvenes del país. Fui el alcalde más joven de Latinoamérica y estuve ocho años. ¿En el cantón? En San Mateo de Alajuela. Y estuve ocho años, me religieron. Ahí inicié con una gran responsabilidad en política. He estado siempre vinculado al Partido Unidad Social Cristiana y, sin embargo, después de estar ocho años aportándole a San Mateo, pues después decidí enfocarme un poquito en lo mío y ahora otra vez en política, bastante convencido, bastante comprometido con Alajuela. Y, pues desde luego, con el país. O sea, aquí usted toca el tema de Alajuela, como transmitimos en todo el país y también en Centroamérica. Hablamos un poco de Alajuela, que es la segunda provincia en población de nuestro país. Bueno, es una provincia bastante amplia, bastante grande, 15 cantones, antes 14, ahora con Río Cuarto y 15. Este, está más o menos sectorizada en tres grandes áreas. Una zona norte, ¿verdad?, que comprende Huatú, Zupala, Los Chiles, San Carlos, incluso Salsero, incluso Río Cuarto. Occidente, que es San Ramón, Palmares, Atenas, San Mateo, Orotina, Naranjo, Sachí, Grecia, Poas y Alajuela, la otra parte, digamos, de la provincia. ¿Económicamente, Alajuela, de qué vive, cómo están divididas las zonas desde el punto de vista económico, cómo está el tema del desempleo, cómo está la situación general de la provincia? Bueno, en Alajuela hay mucho que hacer. Alajuela, pues, sobrevive o la gente, pues, se desarrolla principalmente de agricultura, ganadería y turismo. Esas son las principales actividades. Un poquito más en Alajuela Centro o Cantón Central, algunas otras actividades industriales, pero el resto de la provincia es agricultura, ganadería o turismo. En donde en esos mismos sectores requieren muchísima participación de los diputados de Alajuela, que salgamos electos. Y en donde también vamos a estar aportándole mucho. El año pasado fue considerado, tal vez, el año de mayor nivel de violencia en nuestro país. Específicamente, bueno, se habla mucho de Limón, de San José, cómo está la situación de violencia en Alajuela, sobre todo en la zona norte, fronteriza con Nicaragua, en donde es muy fácil cometer delitos, robo de ganados, salirse del país. ¿Cómo está la situación? ¿Qué perspectivas, si llegara el Partido Unidad Social Cristiana a asumir el poder, con Rodolfo Pisa, el 8 de mayo? ¿Cómo van a trabajar el tema de violencia en las zonas de Alajuela? Bueno, nosotros pensamos que la forma conceptual de ver la política es una redistribución de valores. Y la cosa tiene que iniciar por quienes tienen la mayor cuota de poder, de manera tal que tienen una mayor obligación de distribuir valores. Hay que aportar valores en una reconstrucción de valores general, social. Porque no solo es específica de las zonas límites, sino es en general. Es decir, la sociedad como tal tiene que empezar a consumir buenos valores para que la sociedad empiece a sanearse. Y empezamos también a formar buenos ciudadanos, ciudadanos comprometidos. ¿Y cómo don Rodolfo Pisa puede hacer esa tarea? Es un partido, ustedes ya han estado tres veces en el poder en los últimos años, con don Rafael Ángel, con don Miguel Ángel, con don Abel Pacheco. Pero tres gobiernos muy diferentes. Don Rodolfo Pisa, ya ha sido presidente de la Caja Costa Residencia y Seguro Social. ¿Cómo él puede influir para que a la juela o de manera general el país vuelva al tema de valores? Que tal vez sea uno de los temas en que más se discute la situación para solucionar los diferentes problemas del país. Bueno, es importante fortalecer a la familia como tal. Es importante que la familia vuelva a ser la familia en la que la mayoría crecimos. Una familia consolidada. Pero no había tanto desempleo como hay ahora. No, tenemos la segunda tasa de desempleo de Latinoamérica más alta. Eso es un indicador escandaloso. Bueno, ¿cómo don Rodolfo va a solucionar el problema del desempleo? Bueno, el desempleo tenemos que solucionarlo todos. Una primera parte, realmente, y Rodolfo lo pone a modo de ejemplo, quitarle palos a la carreta. Yo creo que tiene que ver con el tema de la burocracia. Es decir, vamos a ver, no podemos seguir pensando o durando tanto en todos los trámites que requieren las empresas para poder instalarse. A mí me parece que hay dos tipos de países. Los que generan inversión y los que ausentan inversión. Tenemos que convertirnos en un país que atrae inversión. No solamente la nacional, sino también internacional. Para eso tenemos que, por ejemplo, aplicar silencio positivo, silencio negativo, que se habla, digamos, en la parte de derecho, en donde después de cierta cantidad de días en un trámite, a usted como empresario le tienen que reconocer el procedimiento probado por inoperancia. Y no repetir tanto la necesidad, cualquier empresario, incluso microempresarios que sufren más, porque no tienen tanto capital, que tienen que repetir los mismos documentos en diferentes instituciones. Por supuesto. Tiene que haber un centro único donde se reciba. Y además tenemos que utilizar la tecnología. Es decir, la caja, la municipalidad, el ING, todos tienen que estar interconectados para poder ser eficientes. Pero siempre se ha hablado de la digitalización de los procesos en el país, en la caja, en otras diferentes instituciones y todo. ¿Cómo de verdad hacer que eso funcione? Porque el discurso viene ya de dos o tres gobiernos hablando de la digitalización, de una alfabetización digital en el país, que no ha pasado hasta este momento. Por ejemplo, en la caja siguen los expedientes no electrónicos. Tal vez en uno que otro hospital hay un expediente electrónico. ¿Sigue la gente presa al papelito y encontrar el papelito, al archivo formal? Bueno, ningún cambio y además de este tipo de pasar de papel a la parte digital va a ser rápido y va a ser sencillo. Porque también todos los cambios, hay una resistencia al cambio. Y además tenemos poblaciones que no le es tan sencilla acostumbrarse al sistema, o sitios muy rurales. Pero requiere un compromiso. Es decir, se requiere realmente estar comprometido con que Costa Rica tenga que avanzar, con que Alajuela tenga que avanzar, con que nuestros cantones tengan que avanzar. Y la tecnología nos da una oportunidad para poder crecer en esa materia. Tenemos que empezar en ciudades inteligentes, por ejemplo, en donde los monitoreos o la supervisión en materia de seguridad se tienen que hacer a través de cámaras. Pero no cámaras aisladas, sino sistemas interconectados. Empresa privada, empresa pública. Por ejemplo, mi oficina da hacia la calle, mi oficina de abogado da hacia la calle. Y si a mí me cobraría alguna tarifa cómoda por tener una vigilancia en cámaras, estoy seguro que la pagaría. Y estoy seguro que la mayoría de los comerciantes de Alajuela la pagaría. Se sentirían muy protegidos. Es la medida en que, claro, me brinden servicios de vigilancia también efectiva. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar lo que el mundo nos está dando en estos momentos. Que es la tecnología, utilizarla para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra condición de vida. Don Arben, una última pregunta. En este momento, en este momento, tres personas disputan prácticamente la presidencia del país. Don Antonio Álvarez, Don Juan Diego Castro y Don Rodolfo Pizza. ¿Por qué Don Rodolfo Pizza? Bueno, Don Rolfo viene hablando de los problemas y de las soluciones del país, no de ahora, sino de hace muchos años. Es la persona que está más preparada, es la persona que está más capacitada. ¿Tiene equipo? Porque parte del problema de Don Luis Guillermo es que entre y no tiene equipo. Bueno, tiene un gran equipo. Tiene dos vicepresidentes, para empezar, muy buenos, de muy buena calidad. Y después, dentro de la cantera social cristiana, hay gente muy, muy buena. Hay dos generaciones, que eso es importante. Hay una generación consolidada, quienes estuvieron en gobiernos anteriores. Y hay una segunda generación, a la que represento, que viene con muchísimas ganas de aportarle al país. Yo pienso que vamos a hacer una buena combinación de experiencia y juventud en este próximo gobierno de Don Rodolfo Pizza. Y vamos a sacar a Costa Rica adelante. Bueno, muchísimas gracias, Don Erwin Macís. Candidato a diputado en primer lugar por el Partido Mundial Social Cristiana. Y prácticamente, virtualmente, electo diputado. Y ojalá pueda hacer un buen trabajo en Costa Rica, en nuestro Congreso. Que creo que es muy necesario para todos nosotros, para toda Costa Rica. Muchas gracias. Les esperamos en otro episodio, también de Costa Rica decide, voto del 4 de febrero del 2018.